Buenas noches Santa Marta Ay Dios mío, qué felicidad Miren, de verdad que yo hace rato no veía un público aquí tan cerquita tan espectacular Qué momento La conoce una mañana para una fecha veneno Que tocamos de plazo, el compromiso y el cero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvida Así, me fue encareciendo así Me fui diluyendo así Y más nunca y el supervivir La conoce una mañana para una fecha veneno Nos encontramos en marzo Lo provisimo en serio El matrimonio en mayo 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 Conocí una mañana para una fiesta de enero Si nos damos en marzo, nosotros hoy en la cena O en mayo, que se demón y festejo Pero han pasado los años como si fuera el primero En la favorita, la mujer de mi abuela La que más me gusta de toda la nena Es la mamacita, de mi agua a la boca Que no me ha entendido, no me provoca Como si hubiera sido allá Y aún sigue intacta, de mi locura Por favor, de mi locura, por su amor Y aún sigue intacta, aún sigue intacta Y aún sigue intacta, de mi locura, por su amor Y de mi locura, por su amor Y aún sigue intacta, aún sigue intacta Y aún sigue intacta, aún sigue intacta